¡Ay mamita, ay mamita! Hagamos los cuernos, pero también hagamos las cosas bien, ¿no? Es un tema para no tenerle miedo, sino tenerle respeto, ya que vamos caminando por la calle y 3 de cada 10 argentinos que estamos viendo les va a agarrar un bobazo si no se cuidan, exactamente. Esa es una de las principales causas de muerte de Argentina e invalidante, invalidante. ¿Cuánto dijo 3? 3 de cada 10. 3 de cada 10 van a tener algún problema cardiovascular. Y no se espere, pero bueno, no toquemos eso. Somos los candidatos. Pero bueno, el 80% es prevenible, o sea que esa es la buena noticia. Y vamos a contarte por qué. ¿Qué pasa acá a la avenida? ¿Vamos con Claudito? Claudito Misone, sí. Aquí tenemos a Claudito. Claudito tiene un músculo que pesa 300 gramos. ¿A dónde lo tiene? ¡Eh, Claudito! Que tengo la mano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pensé que Ana! ¡Eso está en el cielo! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Ah, bien! Este músculo que pesa 300 gramos, fíjate qué fiel que es, que es el músculo más fuerte que hay en el cuerpo. Es el único músculo que te protege que no tiene cáncer. Es el único órgano, es el único órgano del cuerpo que no sufre de cáncer. O sea que fíjate lo que te protege que ahí llegó a Claudito. Muy bien. Tenemos 70 veces por minuto, escuchen este número, es 70 veces por minuto que este corazón está expulsando sangre. Son 100.000 veces por día, aproximadamente 36 millones de veces por año está latiendo este corazón tirando sangre para todos lados del cuerpo. Sí, entonces, es un músculo impresionante, fíjate cómo va la sangre para todos lados. ¡Impresionante! Esto es lo que hace tu cuerpo. Exactamente. Esto, gracias Tefi que lo hizo, es excelente lo que hizo. Esto vino de afuera, eh chicos, esto vino de afuera. Es una cosa de loco. Ahí está, ahí vuelve, fíjense cómo va, para un lado, para el otro. Tiene cierta arritmia en ese corazón. 70 veces por minuto. Vos fíjate que si ganas... En condiciones normales. En condiciones normales. Porque si me agito me voy a 110. En actividad física se puede ir a 200 latidos por minuto. ¡Wow! ¡Claro y cansó! En actividad física se puede ir a 200 por minuto. Y fíjate también que este corazón a 5 latidos por minuto que le ganes, te da un mes de vida. Un mes de vida que es un mes para disfrutar con tus amigos, para hacer tus cosas, tus actividades. Entonces, exactamente, por cada 5 latidos que da esto aproximadamente, te ganas un mes de vida. O sea, vos relajalo en 5 latidos por minuto y te ganas un mes más de vida. ¿Con qué? Con las opciones que vamos a dar ahora y con los consejos que vamos a dar con Jime vos, desde la parte de las recetas y lo que te voy a contar ahora. Pero vamos a ver qué pasa con este corazón que nosotros lo lastimamos tanto. Vení, Cala, para acá. Bueno, acá tenemos los alimentos. ¿Cuáles son las...? Es muy sencillo, esto te lo decimos siempre. Escuchalo, tenemos grasas saturadas por un lado, están acá a la izquierda. La grasa saturada es esa grasita que está en el origen animal. Hay un solo alimento que es vegetal y tiene grasas saturadas. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? El coco. Sí, Jime, el coco. Exactamente, el coco es el único de origen vegetal que tiene grasas saturadas, que levantan esas lipoproteínas que van llevando la grasita mala y que es lo que va a generar ahora que te voy a mostrar. La crema de leche, los lácteos. Esta carne que vos le ves, la grasita por afuera es grasa saturada. Y hay otras carnes que no son, disimulan más la grasa. Por ejemplo, la entranita. Uno dice, no, pero la entranita es bastante mala. Bueno, esa grasita está en el medio de las fibras. Está escondida. Entonces, está escondida y sigue siendo grasa. La piel del pollo es grasa saturada. Te lo voy a contar así, después nos vamos a detener si ustedes quieren. Las grasas trans, estas son las enemigas número uno, number one. Ahora hay una... En Estados Unidos se dijo, les doy tres años a todas las empresas para que las eliminen de los alimentos. Porque ya no son seguras estas grasas. Estas grasas son las que generan mayor cantidad de infartos. En Argentina, y se deja, se estaba dejando el 0,5% que podían tener tus productos. Pero, ¿qué pasa? Ahora se dieron cuenta que un 0,5% de grasas trans en los alimentos, con lo que consumimos nosotros, sigue siendo peligroso por acumulación. Entonces, nos están dando tres años para eliminarlas completamente de los alimentos. ¿Por qué esas grasas trans? Acá no, ahora en Estados Unidos, pero nosotros vamos a copiar seguramente eso. Ahora se dice 0 grasas trans también en Argentina. De 2014 se está evaluando que las industrias usen otras tecnologías. ¿Qué hacen esas tecnologías? Hacen que esa papa frita le hidrogenan grasa para que no se derrita la grasa de la papa y se pueda mantener más tiempo. Lo mismo hacen con estos productos industrializados como magdalenas, medialunas, esas pastas de paquete que vienen ya hechas para cocinar. Las galletitas, las prepizzas, tienen grasas trans, que son las que también enemigos número uno. La sal, la sal que hace, la sal agarra a tus arterias que son flexibles, vos le empezás a acumular sal a esas arterias y las genera como si fueran caños. Esos caños, ahora te vamos a contar, que le generan también a tu corazón. No solo encontramos sal en el salero, sino también en los fiambres, en los enlatados, en toda la comida, en los calditos, ¿sí? Y por último, tenemos el azúcar y el alcohol. ¿Hay que eliminar esto? No, hay que moderarlo. Ahora te vamos a contar y vamos a ver qué hacen tus arterias todo esto que te estoy contando. Muy bien, en un ratito nada más seguiremos aprendiendo para evitar el infarto y estos daños. Resulta que el corazón es un músculo, que es el miocardio, que necesita de una alimentación de oxígeno. Exactamente. ¿Y qué pasa con esas arterias y por qué se producen los infartos? Vamos a hablar de eso. Cuando vos te excedés en esto que dijimos de grasas trans, grasas saturadas, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de tus arterias. Las arterias por lo general tienen tres capitas, las vemos acá. Esta es la capa que está en contacto con la sangre. Cuando vos te excedés en grasas saturadas, en grasas trans, por ejemplo, acá tenemos grasas trans, magdalenas, medialunas, andan dando vueltas por la sangre. No quiere decir que pase nada, pero andan dando vueltas por ahí. Indefectiblemente con el tiempo, ¿qué le va pasando a tus arterias, Cala? Se van lastimando, se van abriendo. Eso tiene que ver en parte por el tabaco, el alcohol, el paso del tiempo. Pasa mucho también por la sal, porque van endureciendo mucho las arterias, entonces se van lesionando y se van tajando. Y ahí es donde esta grasa que está dando vuelta, aprovecha y se empieza a meter acá adentro. Esto es lo que se llama placa de ateroma, por eso se le dice aterosclerosis. El problema cuando uno empieza a obstruir esas arterias. La arteria que tiene una forma cilíndrica, empieza a obstruirse el calibre. Sí, exactamente, calibre, ¿por qué? Porque toda esta grasita que está acá empieza a ocupar parte de esta capa que está acá. Se empieza a infrar y se empieza a tapar. Si esto es lento y progresivo, se empieza a tapar y vos te das cuenta por estudios que tenés tus arterias un poco más tapadas y tu músculo tiene que hacer, el músculo del corazón tiene que hacer mucho más fuerza para mandar la mitad de sangre. Digamos que las arterias que alimentan con oxígeno el corazón son muy diminutas las coronarias. Muy diminutas. O sea, muy fácilmente se pueden tapar. Exactamente, bueno, mirá esto. La horta que es la arteria que va acá tiene el calibre de una manguera y los capilares finitos aproximadamente ocupan 80.000 kilómetros. Vos podés dar seis vueltas a Argentina con los capilares que hay en tu cuerpo de mini, 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 mini arterias. Y son tan chiquitas, se llaman capilares porque son un pelo. Diez capilares forman el diámetro de un pelo. Mirá vos. Diez forman un pelo. Finito, ¿eh? ¿Qué pasa cuando esto no es blandito como está acá ahora y es duro? Bueno, cuando se te forma esa placa dura para tapar este agujero que está acá, de repente estás durmiendo, de repente haces una actividad física intensa, de repente comiste, hiciste una comilona y esto se rompe. Cuando se rompe esto, esto es lo que genera esos coágulos que viajan por el cuerpo que se vienen para acá, que empiezan a viajar y son los que obstruyen estas, por lo general, arterias que están acá. Entonces el corazón genera una presión tan fuerte y en algún lado se rompe. Por lo general se logra, se rompen en estas bifurcaciones que hay acá arriba y esto es lo que se denomina un infarto agudo de miocardio. También se tapan las arteritas que hay acá en el mismo corazón y va lastimando tu corazón. Acá hay todas arterias que van así y estos ladrillitos empiezan a tapar estas arterias. Entonces depende, por eso se dice tiempo es corazón. Tiempo es corazón significa que si vos tenés, te duele el pecho o te duele el brazo izquierdo, el hombro izquierdo, te empieza a doler la mandíbula, los dientes, corré, llamá al 9-11 porque tiempo es corazón, porque depende de la cantidad de corazón que vos hayas infartado, la rehabilitación que vos podés tener. Si estás mucho tiempo, perdés mucha mayor capacidad de tu corazón y ahí es donde más adelante tenés una insuficiencia cardíaca porque tu corazón no puede bombear para todo el cuerpo. Cuando vos sentís esos dolores, el típico de fuerte del pecho y del brazo, ¿es que ya estás haciendo un infarto o es un preso? Son síntomas de que algo anda mal, es una opresión en el pecho que se va trasladando a veces al hombro, a veces al brazo izquierdo, a veces viene por acá atrás por la espalda, a veces pasa para la mandíbula y para los dientes. A veces se confunde con contractura, pero no son contracturas. Exactamente, por eso es bueno saber los síntomas porque cuanto más tiempo vos recuperás, más tiempo tenés de corazón sano. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la solución? Es fácil, vos la tenés que saber y lo decimos todos los días. Cinco frutas y verduras por día, no es tan difícil, distintos colores, por eso hoy vamos a hacer el cheesecake de cinco colores, amarillo, blanco, verde, naranja, y comer cinco por día, nosotros comemos 1.9, no llegamos a dos frutas y verduras por día. Esto es lo que limpia, lo que va sacando de esta sangre toda la grasita mala y la va limpiando para que no se te meta en esto que va a pasar indefectiblemente es que se tajeen tus arterias. Entonces, si vos no tenés esa grasa cuando se tajean las arterias, no va a pasar o no se van a obstruir. Y caminar ayuda también, ¿no? Caminar 30 minutos por día es la recomendación. El chocolate, la gente dice el chocolate, pero no tengas, acá Tefi y Agus estaban por comer la tableta y me dicen, bueno, el chocolate amargo. No, es bueno si vos lo dosificás. Claro. Esta porción por noche está bien. Las frutas secas ayudan a limpiar la cantidad de grasa de la sangre. Las legundes por las fibras son muy buenas. Pero tampoco 100 gramos de fruta seca. Son un par de... Es un puñado. Lo que entra ahí en la mano está bien. Si vos ya pones en tu mano así y va desbordando y va cayendo, ya es demasiado porque esto es amigo o enemigo según la cantidad que utilices. Claro. Recomendar una cucharadita de sal por día. Nosotros consumimos aproximadamente entre 5 y 6 y no solo de sal, sino de todos los alimentos industrializados que son altos en sodio. ¿Y qué pasa con el azúcar? Diego, vos también la mencionaste como algo que puede producir. Yo la mencioné. ¿Por qué? Porque el azúcar, por lo general la diabetes, genera que tus vasos se endurezcan más rápido. Por lo general la diabetes, que por el exceso de azúcar o de grasas que consumimos durante nuestro tiempo, el exceso de peso también contribuye. Y las dos copas de vino, está bien, pero dos copas de vino para el hombre y una copa de vino para la mujer y no está recomendado el vino. O sea, no es que tome vino. El que no toma vino no tiene por qué tomarlo. Claro, que tiene que tomar una copa. Entonces es sencilla la cosa. Acá dimos una conclusión. Cinco frutas y verduras, consumir fibra, consumir frutas secas, buenas grasas. No hay que bajar las grasas totales, sino las grasas malas que son las que hablamos recién. Y hacer esos productos que todos consumimos todos los días y nos gusta como el cheesecake, pero hacerlo de una forma diferente, no siempre de la misma forma. Así una vez, hacerlo con un poquito menos de grasa. Perfecto. Muy bien. Gracias.